Ya no responde ni al teléfono Vende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Por ella Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda Sin ella Se fue Se fue El perfume de sus cabellos Se fue El murmullo de su silencio Se fue Su sonrisa de fábula Se fue La dulce miel que probé en sus labios Se fue Y me quedó solo su veneno Se fue Y mi amor se cubrió de hielo Se fue Y la vida con ella se fue Se fue Y desde entonces ya solo tengo lágrimas Y es el conjunto No le debo amanecer Con Juanavitia mi amor Encadenado a noches de locura Hasta la cárcel yo iría con ella Toda una vida no basta Sin ella Sin ella En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos Ayer Si existe un Dios Si existe un Dios debe acordarse de mí Aunque sé Que entre ella y yo un cielo tiene solo nubes de grasa Le rogaré, la buscaré, lo juro, la encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura Absurda sin ella siento que Se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene límite el amor lo pasaría por ella Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Y la amaré Como la pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por ella Si fue Se fue El perfume de sus cabellos Si fue El murmullo de sus silencios Se fue Su sonrisa de fábula Se fue La dulce miel que probé En sus labios Se fue Me quedó solo su veneno Se fue Y mi amor se cubrió de hielo Se fue Y la vida con ella se me fue Se fue Y desde entonces ya solo tengo lágrimas Y se fue Y la vida con ella se me acordó Gracias.